Hola, bienvenidos. Hay tantas cosas que me gustaría enseñaros de mi trabajo. Una de ellas es este espacio, que lo podríamos llamar como la guardería de océanos. El cuidado de crías es un trabajo muy delicado, muy gratificante. Necesitan un control y un seguimiento especial, tienen que comer varias veces al día y sobre todo necesitan un ambiente muy tranquilo. Por eso los primeros días los trasladamos a cuarentena y más adelante pasan a este acuario que tenemos aquí. Mirad qué bonita, es Tina. Es la hija de Choto, una tiburón gris que tenemos en el tanque de océanos. Este es el tiburón bambú. Recuerdo con mucho cariño el día que nació, porque yo estaba haciendo tareas de limpieza del acuario de huevos y revisando los embriones con la linterna y de repente el huevo closionó y el tiburón nació en mis manos. Impresionante. Y tardó varios días en comer, probando todo tipo de alimentos, no comía y al final probamos con gusano coreano, que es un gusano que se utiliza en el cebo de pesca y se lanzó a por el gusano y a día de hoy ya lo veis. Los animales en este acuario van creciendo, como por ejemplo el tiburón cebra, que lo metimos con 3,5 kilos y ya pesa 14 kilos. Entonces tendremos que pasarlo a un acuario más grande. Mirad qué bonito. Este se llama Sparrow. Y aquí se une el océano Atlántico con el Indo-Pacífico. Impresionante por el volumen de agua, impresionante por su forma, este túnel que te envuelve y parece que estés dentro del agua y sobre todo impresionante por la riqueza de su colección biológica. Las rayas son alimentadas a diario de la mano de los buceadores. Comen por especies en distintos puntos de alimentación y les damos pescado variado de la mano, pero es verdad que para no dárselo todo hecho y estimular también la búsqueda y la exploración, al final de la alimentación enterramos mejillones, chirla y diferentes bivalvos para que ellos también tengan que esforzarse y buscar. Y también les damos cangrejo, algo de dieta dura, que además les ayuda a renovar las placas que las rayas tienen en la boca. Que tienen unas placas como esta que veis aquí, con la que machacan y trituran las conchas de los bivalvos y que las renuevan, al igual que los tiburones, cada día. Y Gijón es un macho de tortuga verde enorme, por su tamaño yo creo que tendrá más de 50 años. Es precioso, es muy tranquilo. Hace unos días lo subimos a la clínica para hacerle el control veterinario, la analítica salió fenomenal y ha engordado 4 kilos a pesar de ser vegetariano y tener una dieta a base de algas. Os he enseñado un montón de animales, pero en el Oceanographic hay muchas más cosas que descubrir. Así que os esperamos.